Hola Tunja, lo prometido es deuda. Traemos un video de recopilación de todos estos batallones. En el freestyle sé que tengo la altura, quería mostrarles que también se pueden entrar a la cultura porque también pueden hacerlo, como en el freestyle ya se pueden mantenerlo, doy el mensaje que tenemos el coraje, también podemos demostrar la gallardía a mujeres. En el freestyle, siempre se destierra, hablan de los idiomas, de los surpresos de la Loma. Hey parceros, hoy la pasamos con la mejor energía. Muchas gracias al espacio brindado por la alcaldía. De todas maneras es bueno en el prefacio y al alcalde Funemé, muchas gracias por el espacio. No se les olvide que hoy yo gané en la cancha, pero próximamente tendremos una revancha. Lo más importante es que dejemos buen mensaje y que no se les olvide que las batallas van a ser siempre aprendizaje. Muchas gracias a la alcaldía mayor de Tunja y en especial al doctor Alejandro Funemé, que hizo realidad este gran evento. Tunja, la capital que nos une.